Hoy día es un día súper especial, hoy día tengo entendido también que es el aniversario de la Olla Común y también se celebran los 25 años del Día del Patrimonio y siendo que como museo creo que es interesante como nos hemos ido replanteando qué significa esa celebración y cuáles son los patrimonios creo que hemos podido avanzar de entender los patrimonios como esos edificios grandes en la zona centro de Santiago e ir avanzando a considerar otro tipo de patrimonios como la naturaleza, el parque, también la misma población Bueno, porque uno vive acá en el territorio y hay cosas que son importantes que no lo sabemos porque aquí son cosas que uno los va viendo y sí, me parece maravilloso nunca había participado de una experiencia así Y es bueno que esto no lo sepan solamente este grupito sino que la demás gente, sea conocida la historia Y lo otro importante es esto, es la memoria que tienen Para mí fue una experiencia muy hermosa hacer este recorrido escuchar las voces ahí, voces que están vivas de la Diviné, de la Aquena, del Stami, del Oscar me hizo como recomponer algo que también tiene que ver conmigo como con mi vínculo con este lugar de mucha admiración por toda la gente que compone este lugar de resistencia, de articulación, de cuidado, de educación también Y así, del año 70 que estamos sobreviviendo y resistiendo aquí en la población yungay antiguamente Villa Lenin, Villa Esmeralda y hoy en día población yungay Yo quisiera destacar y rescatar el acompañamiento de los niños, de las niñas que han tenido un papel protagónico y lo más probable es que ellos en el futuro sean los que sigan traspasando la memoria de ellos las memorias pasadas y las memorias futuras y ellos tienen la responsabilidad también de hacer que el arte, que la cultura siga el servicio, motivarla, promoverla porque yo creo que por ahí de a poquito va el camino Y eso, gracias por venir y ojalá que el próximo año sean mucho más personas que podamos difundir más esta actividad porque es parte de nuestra historia